Es una reunión muy fructífera entre la Ministra de Ambiente de Alemania, la Ministra Sulse, y el equipo del Ministerio de Medio Ambiente, además del secretario ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Hablamos con ellos sobre el apoyo que Alemania ha dado a nuestro programa de restauración, pero lo más importante, los apoyos futuros que Alemania, como dijo la Ministra, quiere seguir dando en Salvador, por ser un líder en el programa de restauración y en lo que se conoce como el desafío de GOM, o el GOM Challenge. Sienten muy contentos, muy bien recibidos por la Ministra de Alemania, y bueno, seguiremos trabajando de la mano con Alemania para restaurar el Salvador.